Hola gente, acá haciendo un poco de memoria. Recuerdo cuando la pareja dictadora recién había asumido el poder. Recuerdo a los que decían, pero por lo menos la reelección la tiene prohibida. Luego, cuando se pasó por la piedra esa prohibición, entonces dijeron, pero por lo menos hay elecciones, ahí lo sacamos. Luego, desbarataron el sistema electoral y entonces dijeron, ok, pero por lo menos es populismo responsable. Luego, quebraron el INSS y entonces dijeron, bueno, pero por lo menos con los derechos civiles no se ha metido. Luego, ilegalizó ONGs, persiguió campesinos y entonces dijeron, ok, pero por lo menos masacrar no ha masacrado. Y llegó abril de 2018 y entonces luego dijeron, bueno, pero por lo menos va a ir al diálogo. Y luego, bueno, pero por lo menos lo hicimos firmar unos acuerdos. Y luego dijeron, por lo menos a los medios no los ha perseguido. Y entonces cerraron, desbarataron medios, encarcelaron periodistas o los exiliaron. Y luego dijeron, bueno, pero por lo menos con la propiedad privada no se han metido. Quizás comenzaron a confiscar. Ok, pero por lo menos con la economía no se han metido. Y luego resulta que también desbarataron la economía. Y entonces dijeron, pero no ha desbaratado la constitución para torturar, espiar, censurar, piñatear, exiliar y luego, y luego, acá estamos. Y lo único de lo que queda menos es de la patria. Ortega y Murillo están dejando en ruinas los derechos humanos, civiles y políticos de todos los nicas. Está dejando en ruina también su bolsillo. Está dejando en ruina el sistema de justicia, de educación, el sistema electoral, el medio ambiente y la psiquis de todo un pueblo. Están desbaratando la patria pedazo a pedazo. Y hay quienes les aplauden porque eso les parece lindo. Y los que se contentan si de los tucos de patria le caen algunas migajas. Entre más permitamos esto, más dura será la reconstrucción. No, Ortega y Murillo no van a cambiar. No se van a moderar. No van a aflojar. Por lo tanto, somos todos nicas, juntos, sin importar ideología, clase, edad o género, los que tenemos que socar. Cambio y chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias!